La gala de los MTV se presenta con Shakira como plato fuerte. La colombiana se ha convertido en la primera cantante latinoamericana en recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard Award a toda su trayectoria, que repasará durante su actuación en la ceremonia. La cantante ya ha empezado los ensayos y sus primos se han acercado a verlos. Shakira será una de las protagonistas de la gala MTV el próximo martes 12 de septiembre. La madrugada del miércoles crece en España. La cantante colombiana con cuatro nominaciones recogerá el Michael Jackson Video Vanguard Award con el que se reconoce la trayectoria y el trabajo de uno de los artistas de la industria. La de Medellín repasará esta carrera sobre el escenario. Está previsto que el show de Shakira sea un melee con sus mejores éxitos, siguiendo la línea de su actuación en la Super Bowl 2020, aunque incorporando todos los temazos que ha sacado en los últimos 18 meses. Desde Te Felicito, su canción con Raúl Alejandro en adelante, la cuenta crash para este gran show ha empezado y la cantante ha empezado también los ensayos en el Prudential Cant Center New York de Nueva Jersey, donde se celebra la ceremonia. Sus primos Juan Jerry Paul y Carolina Olave lo han contado a través de X, la red antes conocida como Twitter, y han compartido una foto de la cantante en el recinto. También sus tíos, Guillermo y Victoria R., han ido a ver a su sobrina y han publicado varias fotos en sus redes. El fondo llama la atención para ambas. Apartes, hay una plataforma, bailarines y un objeto de forma cilíndrica difícil de identificar. Todo esto es un misterio en lo relativo a Shakira y a su actuación en la gala. Lo único que se sabe es que recogerá el premio y que opta por otros tres. Aunque tiene cuatro nominaciones, dos son en una misma categoría. Artista del Año, Mejor Colaboración con TQG y Karol G, Mejor Canción Latina con Karol G, TQG, Mejor Canción Latina con Acróstico. Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando e influyendo con su singular descreza y talento musical. Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina, afirmó Bruce Hilmer, responsable de música de Paramount, empresa propietaria de MTV. La colombiana volverá a subirse al escenario de unos premios en TV este año, 17 años después de su última presentación y 18 años después de la primera actuación integrante en español en los Music Videos Amo Awards con su éxito La Tortura junto al español Alejandro Sanz. El premio a Shakira y las nominaciones se suman a un año exitoso para la estrella colombiana que debutó como primera cantante femenina en formar parte del top 10 de los Billboard Hot 10 con un tema en español por Bizarra Music Session Vol. 53 y repitiendo un mes después con TQG, Recuerda el Comunicado. Recientemente, la cantautora se ha situado entre los tres primeros puestos de la lista Billboard Latin Pod I Play Channel, un logro nunca antes alcanzado en las casi tres décadas de la historia de la lista. A esto se le suman 14 récords Guinness con Bizarra Music Session Vol. 53 como canción latina más escuchada en Spotify en 24 horas y en una semana, la más vista en YouTube en 24 horas y la que más rápido alcanzó los 100 millones de reproducciones en YouTube. Shakira ya ha recibido cuatro premios en TV, el primero de ellos en el 2000 en la categoría internacional Viewer's Choice Latinoamérica Norte, mismo premio que repitió en 2002. Sus siguientes calardones fueron en 2006 con su éxito Hip Don't Lie y en 2007 por Beautiful Lear con colaboración con Beyoncé. Una gran escultura de la cantante se develará pronto en Barranquilla como un homenaje que le rendirá esta ciudad a la artista internacional más importante nacida en esta urbe del Caribe colombiano. Estará realizada de bronce, medirá 6,20 metros de alto y será producto de la creatividad del artista local Gino Marquez y se ubicará en el lugar representativo de la ciudad. Hace unos días, desde la cuenta oficial de la alcaldía del distrito, se compartieron las primeras imágenes de esta ausentosa obra que supone un reconocimiento a su talento musical. El vídeo que muestra cómo va la construcción de esta gigantesca estatua, en la que se ha plasmado el look que la artista llevaba en el videoclip de la canción Hip Don't Lie, publicada en el 2005, y en la que hacía especial mención a su tierra natal con las siguientes palabras. Mira, en Barranquilla se baila así, sí. Todos los nominados artistas del año son mujeres por primera vez desde que los MTV Music introdujeron la categoría en 2017. Los premios más importantes de los MTV, los Videos Music at World, también conocidos como VMAS, y que se entregan desde hace más de 40 años, premiando a los vídeos musicales con mayor importancia para los seguidores de los artistas, anunciando los nominados para 2023. Y para esta edición, que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre, en Prudencial Center de Nueva Jersey, varios artistas latinos figuran en la lista de nominados en las diferentes categorías, destacando principalmente las colombianas Karol G y Shakira, ya que se convirtieron en las primeras mujeres latinas en conseguir la nominación en una de las categorías más importantes de estos premios, Artista del Año. El primer artista latino en ser nominado en esta categoría fue Bad Bunny, quien ganó el año pasado. Adicionalmente, este año, en dicha categoría de Artista del Año que los VMAS introdujeron en 2017, tras eliminarse las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Masculino, por primera vez todas las nominaciones son mujeres, ya que las que compite son Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Taylor Swift, además de las dos colombianas. Por otro lado, TQG, la primera colaboración de Karol G y Shakira, que suma más de 720 millones de visualizaciones en YouTube, fue nominada en dos categorías, Mejor Colaboración y Mejor Video Latino. Cabe destacar que la de Barranquillera, completó cuatro nominaciones gracias a la sentida canción que le dedicó a sus hijos, Shasha y Milán Acróstico, también en la categoría Mejor Video Latino, además de Shakira y Karol G, que suman cuatro y tres nominaciones respectivamente. Los otros artistas latinos en ser parte de la lista de los nominados de los MTV Music Awards 2023 son Bad Bunny, que compite en la categoría Mejor Canción Latina por sus temas Where She Goes y Un Por Siempre To, junto a Grupo Frontera. También está nominado en la categoría Video Forward por el vídeo musical de su canción El Apagón, el máximo exponente en la actualidad de Corridos Tumbados, Peso Pluma, que está nominado en la categoría Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción Latina por su tema Ella Baila Sola con Eslabón Armado. Maluma, que está nominada en la categoría Video For Good por el vídeo musical de su canción La Reina. Y la cantante española Rosalía, nominada en la categoría Mejor Canción Latina por su tema Despechar. Hemos llegado al final del vídeo. Sigue con los temas recomendados en pantalla para estar al tanto de todo lo que pasa con Shakira. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, activar la campanita y cualquier duda déjamela saber en los comentarios y no olvides dejar tu like.